hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 421 y vuelvo de nuevo a la carga con el tema de la publicidad bueno con el tema de evitar la publicidad pero antes de nada lo primero y principal es hacer un disclaimer es decir avisarte de que como ya te conté en episodios anteriores del podcast y parece que no lo dejé suficientemente claro debido a los mensajes que he recibido tanto por youtube como por otras redes sociales yo soy completamente como diría yo estoy a favor de que cada uno haga lo que considere en el sentido de que si tú que me refiero a los creadores de contenido si tú eres creador de contenido o tú tienes un servicio el que sea pongamos youtube tú tienes youtube tú eres el creador de youtube tú eres la empresa que está detrás de youtube tú estás poniendo unos servidores estás haciendo poniendo todo una infraestructura para que otras personas los creadores de contenido sean capaces de mostrarte todos los vídeos a través de ese servicio hasta ahí está claro tienes que tener en cuenta y lo tienes muy claro que toda esa infraestructura que hay detrás cuesta un dinero y ese dinero hay que mantenerlo y hay que mantenerlo pues por alguno de los medios que sean posibles y en esto ya decía o hablaba en el episodio del podcast anterior que cada uno se gane las habichuelas como considere así tienes distintas opciones quiere decir tienes la opción o bien de financiar tu proyecto mediante publicidad o bien financiar tu proyecto cobrando o bien financiar tu proyecto mediante donaciones en las dos primeros casos en el caso de financiar tu proyecto tanto ya sea por publicidad como ya sea pagando por el servicio en este es el modelo claro que tiene youtube en cambio el modelo de donación es el modelo de fediverse tv y en este sentido y como ya comenté en algún comentario que me valga la redundancia en youtube si quieres ver los vídeos estos vídeos estos mismos vídeos que estás viendo aquí si los quieres ver sin anuncios y sin sobre todo que es donde a mí más me preocupa el tema de la privacidad sin que nadie te rastree tan sólo tienes que ir a fediverse tv y puedes allí encontrar exactamente los mismos vídeos que aquí con la ventaja de que primero no te rastrean y segundo básicamente no vas a ver ningún tipo de anuncio porque todo el tema este de la publicidad bueno pues poco por lo que conté ya en el episodio del podcast anterior porque al final esto es abusivo hay sitios donde realmente es casi imposible consumir una página web por la cantidad de anuncios que encuentras no solamente anuncios sino los pop-ups que aparecen que hacen o dificultan en exceso la navegación y no solamente esto sino también la experiencia de usuario así en el anterior podcast lo que vine a decirte un poco es que yo estaba esperando que google fuera penalizando todas estas páginas web las páginas web donde pues hay un abuso exagerado de la cantidad de anuncios pero por la razón que sea ya me imagino cuál es pero bueno todavía no se está penalizando aunque no dudo no dudo que tarde o temprano se termine por penalizar por una simple razón porque al final lo que tú pretendes cuando visitas una página web es tener información tener información sacar información documentarte ver algo en fin tú eso es lo que estás buscando si vas a un sitio y no lo consigues por la cantidad de anuncios que hay no vas a volver a visitarlo con lo cual tarde o temprano las visitas en ese sitio van a decaer como las visitas van a decaer esto va a representar menos ingresos para youtube con lo cual tarde o temprano para youtube para google con lo cual tarde o temprano esa página la van a penalizar la van a penalizar en pro o en a favor de otras páginas donde no hagan ese abuso exagerado de anuncios incluso y me imagino que tarde o temprano también será así que llegarán a favorecer las que no tienen anuncios sí está claro es algo contraintuitivo totalmente pero es que la experiencia de usuario es fundamental para unos y para otros quizá nunca lleguemos a ver la parte de que premien por completo los que suben su contenido sin ningún tipo de anuncio pero que favorezcan tarde o temprano los que menos anuncios tienen no lo dejo de dudar bueno dicho esto y contado todo esto y aclarado todo esto y que si quieres ver los vídeos mis vídeos los vídeos que están subidos a youtube si los quieres ver también sin ningún tipo de anuncio y sin ningún tipo de traqueo simplemente tienes que ir a fediverse tv y dejarte de monsergas dejarte de la pijol dejarte de instalar otras herramientas etcétera etcétera pero hoy sí que te quiero hablar sobre esta herramienta porque me parece una herramienta la que te voy a hablar en el episodio de hoy sobre maza que básicamente es en la que le ha puesto el título al podcast de aplasta la publicidad con maza porque me parece una solución muy ingeniosa una solución simple y sencilla y que aprovecha al máximo los recursos de tu equipo las ventajas que tu equipo ya sea linux o macos ojo pone a tu disposición de forma que con esto vas a facilitar mucho la gestión de todas las páginas sin necesidad de ninguna otra herramienta y esto esto es básicamente lo que a mí me llama la atención y no solamente esto sino que además tenemos la suerte de que el próximo jueves estará en aquí en el podcast en atareado.es bueno en atareado con linux que es el podcast estará androscenoyusa que es el desarrollador de esta aplicación desarrollador de esta aplicación y de otras aplicaciones que también te contaré así como bueno pues es una persona que te va a hablar un poco de python de por qué tienes que aprender python y es decir que yo creo que vale mucho la pena así repito un poco el modelo que vengo haciendo desde hace algunas ocasiones con comunidad linux es decir el primer día te hablo de o el primer día o el lunes básicamente te hablo de algo que ha desarrollado algo de lo que ha implementado como fue por ejemplo el caso de crono pete en el caso en una hace unas semanas o por ejemplo en este caso particular creo que es muy muy interesante así tienen las dos los dos puntos de vista el punto de vista que te puedo ofrecer yo y el punto de vista propio del desarrollador vaya que este va a ser como digamos la introducción de lo que vas a encontrar en el próximo podcast en el próximo episodio del podcast en el episodio del jueves del podcast así que nada sin más preámbulo vamos directamente al turrón y te voy a hablar sobre cómo puedes aplastar la publicidad con maza pero qué es maza pues maza no es ni más ni menos que un sencillo script o una sencilla herramienta implementada en base que lo que te va a hacer es trabajar con el etc host lo que va a hacer es meterte en el etc host todas aquellas páginas todos aquellos todas aquellas direcciones todos aquellos direcciones dns de forma que cuando tú vayas a consultarlo lo que te va a devolver es que va a apuntar directamente a tu a tu máquina con lo cual no va a devolver nada va a apuntar al 127 001 y así no hace nada es así de sencillo es decir tú en el etc host o yo por lo menos tal y como lo tengo en el etc host habitualmente lo que tengo por ejemplo son las máquinas que tengo en mi casa entonces esas máquinas por ejemplo las raspberry le tengo puesto raspberry 1 raspberry 2 y luego tengo el gk 55 pues ese raspberry 1 le tengo asociado la ip el raspberry 2 le tengo asociada la ip y al gk 55 le tengo asociada su ip correspondiente de manera que cuando yo directamente en el navegador escribo gk 55 o directamente en mi servidor cuando escribo gk 55 me lleva al gk 55 sin hacer nada más si quiero consultar una página web que estoy sirviendo desde el gk 55 como lo tengo en el etc host voy directo así de sencillo bueno pues esto es lo mismo pero al revés es decir por ejemplo si no quisieras visitar youtube.com lo que tienes que hacer es escribir en el etc host youtube.com y asignarle como ip 127 001 y como allí no está sirviendo nada pues se acabó no vas a encontrar absolutamente nada esta es la técnica infalible y además súper sencilla quiero decir que al final si lo piensas es una solución de quitarse el sombrero simplemente es algo muy práctico muy práctico porque de una manera como has visto totalmente sencilla y completamente transparente para ti lo que va a hacer es de vez en cuando va a escribir de vez en cuando no o cuando tú quieras vas a escribir todas esas direcciones y las vas a asociar con el 127 001 sencillo verdad a mí me parece una idea de lo más brillante pero no solamente es esto sino que además es súper sencillo de instalar ¿por qué? pues básicamente como te digo que es un script en batch y lo único que tienes que hacer es descargarlo siguiendo las instrucciones que te he dejado en las notas del podcast al final es un curl que puedes ejecutar directamente desde como te digo yo desde la terminal ejecutas ese curl le pones le das permisos de ejecución lo mueves al directorio que tú quieras que esté dentro del path y ya está y con eso ya lo tendrías el siguiente paso es hacerte una copia de seguridad de básicamente el etc host para no llevarte ninguna sorpresa que en una de estas operaciones por lo que sea te lo machaque entonces para evitar este problemilla lo que tienes que hacer es hacerte una copia de seguridad y una vez hecho esto lo que tienes que hacer es actualizar el listado de todas las direcciones esto se hace básicamente utilizando el script en batch haciéndole un maza update con esto actualizas todo el listado de direcciones luego con maza start y maza stop eso sí ganando derechos de administrador lo pones en marcha o lo detienes y te digo que tienes que hacerlo con derechos de administrador porque los derechos de root porque básicamente vas a escribir el etc host y el etc host no tienes tu acceso normalmente a menos que tú se lo des tú no tienes acceso con lo cual vas a tener que ejecutar sudo maza start o sudo maza stop y de la misma manera si quieres conocer el estado en el que se encuentra maza es decir si lo tienes funcionando o lo tienes parado es tan sencillo como ejecutar maza status y con esto te va a decir el estado en el que se encuentra sencillote ¿verdad? dicho esto ¿qué es lo que sucede si dentro de unos días ya no quieres utilizarlo? bueno pues esto es tan sencillo tan sumamente sencillo como pues borrar maza de tu del directorio donde lo hayas puesto que esté en el pad y borrar el archivo del directorio de configuración que básicamente va a estar en tu home punto maza ya está con eso ya lo tienes todo resuelto así como ves es súper sencillo ¿cuáles son las ventajas de esta herramienta? bueno pues las ventajas de esta herramienta es primero que se trata de una solución nativa sencilla y efectiva básicamente esto es fundamental funciona tanto en Linux como en MacOS no necesitas ninguna no necesitas instalar ninguna extensión en ninguno de los navegadores esto va a funcionar de forma nativa en todos los no solamente navegadores sino en todas las aplicaciones que tiren de internet es decir si tú tienes una aplicación que tenga anuncios simplemente con utilizar esta aplicación cuando vaya a tirar de los anuncios de esa aplicación no va a poder porque va a estar apuntando al 127.001 punto otro problema resuelto lo siguiente la lista de direcciones la lista de direcciones hay que actualizarla bueno pues esto es tan sencillo como escribir en el cron algo tan sencillo como arroba daily maza update o directamente cada vez que lo quieras ejecutar tú simplemente tienes que hacer maza update con esto ya lo tendrías básicamente resuelto las ventajas de la aplicación aparte de estas pues que más te voy a decir se trata de una aplicación que es open source lo cual era de esperar y que además está implementado en BAS con lo cual con los conocimientos con tus conocimientos de BAS con el tutorial de BAS que hay en atareao.es con los vídeos que tienes tanto en YouTube como en FediverseTV puedes si no conoces BAS aprender BAS y modificarlo y adaptarlo exactamente a tus necesidades ¿cuál es el inconveniente? bueno pues tiene un inconveniente importante y es que pues que solamente con la dirección solamente con indicar el FQDN principal o el DNS donde apunta no es suficiente porque muchos utilizan como te digo prefijos y esto o sea el asterisco utilizan win quiero decir al final etcjoss no admite wincars no admite asterisco.anuncios.es sino que tienes que poner anuncios.es o incluso puedes poner un listado con todas las direcciones que consideres pero claro esto va cambiando de forma dinámica es decir puedes tener uno por ejemplo a1.anuncios.es mañana puede ser a 2 mañana pasado puede ser a 3 y como no puedes poner wincars no puedes poner asterisco.anuncios.es pues tienes un problema para resolver esto la solución es utilizar DNS Mask y con esto lo tendrías básicamente resuelto esto es un pequeño problema porque al final DNS Mask es una herramienta que tienes que instalar que tienes que configurar y que no es tan sumamente sencillo como la parte de que te he comentado anteriormente pero bueno tampoco te creas que es nada del otro mundo yo te recomiendo básicamente y esto que había puesto todo en la documentación para que lo hicieras lo había puesto aquí en las notas del podcast pero he preferido quitarlo he preferido quitarlo y dirigirte básicamente a la página de GitHub de Andros Fenollosa para que veas exactamente cómo tienes que hacerlo porque está perfectamente explicado allí cómo tienes cómo tiene que funcionar cómo tienes que explicarlo cómo tienes que hacerlo y lo vas a hacer fantástico y te va a funcionar fantástico así que ahí tienes una fantástica herramienta donde todo va a funcionar de forma nativa todo va a funcionar en tu equipo ya sea Linux o Macos te vas a poder quitar todos los anuncios este es el problema que tú tienes y sobre todo y lo más principal es lo que te digo se trata de una herramienta open source y que no va a requerir de muchos recursos bueno esta es la primera parte lo primero que te quería contar pero no se queda aquí la cosa porque como te digo he estado dando un paseo por GitHub bueno por el GitHub de Andros Fenollosa por todos los repositorios de Andros Fenollosa tal y como dice Daniel Primo un paseo por GitHub bueno pues me he dado un paseo por el GitHub de Andros y me he encontrado herramientas muy interesantes que también he estado hablando con él en el podcast que puedes encontrar el próximo jueves la primera de ellas es RSS Single que consiste básicamente en pues un conjunto de tus de los feed RSS que a ti te gusten más por ejemplo atareado.es o los que tú consideres pues simplemente los pones allí y es lo que hace es combinarlos todo y ofrecerte un único RSS de manera que vas a estar informado y vas a poder consumir muy fácilmente de ese RSS de uno solo esto es básicamente como tener feedpress.me pero alojado directamente en GitHub esto es otra de las grandes ventajas quiero decir feedpress.me o fresh RSS cualquiera de estas herramientas que te he estado hablando durante este tiempo son herramientas que las tienes que tener corriendo en tu equipo bueno en tu equipo en un servidor tú las pones en marcha en tu servidor y allí en ese servidor lo que tienes es levantado un servidor web tienes levantado un PHP tienes levantado un MySQL o un MariaDB o un PostgreSQL todas esas herramientas las tienes que tener levantadas para que te esté funcionando tu servidor RSS sin embargo con la solución con la inteligente solución de Andros pues es tan sencillo como que todo ese trabajo lo va a hacer una vez al día GitHub con el GitHub Actions lo que hace es realiza la combinación de todas esas a ver ahora no me va a salir de todos esos feeders RSS los combina en uno solo y eso lo hace una vez al día y normalmente tú ¿cuántas veces consumes al día las noticias? pues una o dos o tres yo por lo menos lo hago así por la noche normalmente miro un poco las noticias que encuentro en Fresh RSS una solución brutal para no tener un Fresh RSS o el servidor o feedpress.me o lo que tú quieras corriendo todos los días esta es la primera pero si esto te parecía poco todavía tienes una evolución a esto que es RSS Paper que lo que hace es básicamente lo mismo que lo anterior pero además te lo ofrece te lo publica directamente como página web de forma que tú lo puedes consumir directamente allí tú puedes estar viendo allí a modo de noticiario todas las noticias todos los nuevos avances todas esas noticias que a ti te gustan y las puedes consumir directamente allí y funciona exactamente igual que el anterior es decir utiliza GitHub Actions para hacer tanto la combinación de los RSS como para generar la página estática donde vas a ver todas las noticias y esto es brutal de nuevo te ahorras todo lo anterior es decir estás ahorrándote tener un servidor web funcionando estás evitándote tener el MariaDB tener otras herramientas que al final lo que tú la necesitas es una exclusiva vez al día cuando combinas las todos los RSS al final en general por mucho que quieras la mayoría de las personas publicamos una vez al día o incluso dos veces al día pero no más con lo cual con que tú una vez al día hagas esa combinación pues tiene suficiente respecto a los GitHub Actions te tengo que decir que no tengo muy claro cuántas horas tienes de funcionamiento al día y si funciona por el número de horas o funciona por número de acciones o una cosa así yo normalmente estoy utilizando GitLab para hacer este tipo de operaciones con un funcionamiento muy similar a las de las GitHub Actions y yo creo que recordar que eran unas 400 horas mensuales de consumo con lo cual tienes más que de sobra de hecho ya te contaré dentro de algunas semanas un proyecto que estoy haciendo para servir podcast ya verás seguro que te va a gustar bueno pues ya has visto que con un par de ideas bastante interesantes lo que haces es ayudar en general a todo quiero decir al final estás optimizando el consumo de recursos estás generando lo que necesitas una vez al día no estás todo el día sirviendo con lo cual al final quiero decir todas estas cosas son importantes y no solamente tiene estos dos te voy a decir algunos otros que son muy interesantes pero antes de decirte algunos que son muy interesantes te recomiendo básicamente que te des una vuelta por la página de Andros por los repositorios por GitHub y le pegues un vistazo porque tiene una barbaridad y tienes muchísimas cosas muy interesantes así lo primero es que me ha llamado la atención un juego con retos sencillos de Javascript para que tú mismo sepas cuánto conocimiento tienes de Javascript este está muy chulo así que sería una forma muy interesante de ver cuánto de Javascript conoces el siguiente es en el caso de que utilices WordPress pues probablemente necesites hacer un snapshot y probablemente necesites hacer backups de tu WordPress bueno pues tienes un script realizado en Bash que te va a permitir hacer estas cosas de forma súper sencilla y además lo tienes en Bash por eso te digo que con los conocimientos que puedes haber adquirido utilizando AtariAo.es o bien con los conocimientos de los vídeos tanto en YouTube como en FodiverseTV pues puedes perfectamente adaptar y modificar el script que ha desarrollado Andros para tus necesidades incluso puedes contribuir al propio script haciendo un pull request que más se puede pedir y más cosas interesantes también tienes otro otro que es muy interesante que se llama Walaviso Walaviso lo que hace es pues tú le dices algunos productos que quieres de Wallapop y el Tavisa interesante ¿no? esto también está interesante esto creo recordar que lo hablamos el próximo jueves así que estate atento porque seguro que te va a llamar la atención y poco más ya has visto que se trata de una persona realmente productiva y vas a poder ver mucho más vas a poder conocer mucho más de su trasfondo de lo que él hace de todas las posibilidades que tiene el próximo jueves así que nada más espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y espero que lo hayas disfrutado recuerda que este es un podcast de la red de podcast de la fantástica y maravillosa red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordate que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con mazda y con ltc host y todo este tipo de cosas mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves con andros fenollosa hasta luego adiós adiós chau chau Gracias.